¡Ay qué triste tu vida y separado! Un amor que se quiere en la vida Recordando de aquellas caricias Que son glorias que nunca se olvidan Con el alma de gallo morado Era inútil dejarla de amar Y por eso pensó en separarse Y dejarme solo a navegar Si supieras la vida que pasó Y mirarte ya cerca de mí Llorando tu ausencia me pasó las horas Por eso el cariño quedó comprendido Con el alma le había yo Con el alma de gallo morado Era inútil dejarla de amar Y por eso pensó en separarse Y dejarme solo a navidad Por las noches Por las noches Que vienen del cielo Que vienen del cielo Si supieras la vida que pasó Y mirarte ya cerca de mí Llorando tu ausencia me pasó las horas Por ese cariño Por ese cariño que no comprendí Por ese cariño que no comprendí No